Gracias profesor, estamos ya a pocos minutos de este partido, ¿cuáles son ya las sensaciones que se tienen sobre el altar a Perú en este amistoso que sin duda va a dar muchas enseñanzas a Perú? Bueno, primero antes que nada disculparme un poco por la tardanza, pero el tráfico estaba increíble, así que bueno, pero gracias a ellos ya estamos aquí. No, la verdad es que lo he dicho reiteradas veces que estoy muy contento con el tema de este amistoso y si fuese otro equipo igual estuviera contento porque lo que me importa es que el día a día de las jugadoras cada vez se profesionalice más para poder tener un mejor entendimiento del juego ya jugando con un tipo de rival o con el otro. Yo creo que estamos tratando de escoger con dirección deportiva y con comité rivales que tengan ponderancia y que tengan oficio para que nos desconstruyan un poquito lo que nosotros pensamos que ya tenemos construido para que nos enseñen y nos ayuden a crecer. Así que estoy muy contento, siempre ansioso, me encanta, siempre me pongo muy ansioso antes de los partidos y creo que eso es lo que más me encanta de lo que me produce ser entrenador de la selección por la importancia y la fortaleza que me genera el poder dirigir partidos como este, aunque ya gracias a Dios tenemos con este va a ser el partido número 65 dirigido en selecciones nacionales. Yo creo que nadie ha dirigido en la historia tantos partidos y le agradezco a Dios por eso, pero siempre me sigue dando el gusto y siempre me sigue dando Dios la capacidad para poder tratar de hacer el trabajo adecuado para brindarle la alegría, salvador. ¿Qué tan la importancia tiene el resultado marcador de tu vida? Si te soy sincero, te puedo contestar de dos maneras, te puedo contestar de la manera que contestan algunos entrenadores para cubrirse las espaldas, que sería el que el resultado no es importante sino el funcionamiento, pero para mí un buen funcionamiento se aparea con un resultado, a mí no me gusta perder. Entonces te voy a contestar como Erika Acuña te contestaría, a mí me gusta ganar en todo, a mis jugadoras les encanta ganar en todo también, sí es importante. Yo creo que el resultado va a ser importante hoy, mañana y siempre, pero tampoco puedo dejar de lado el tema del funcionamiento. Queremos que el equipo empiece a ser cada vez más importante a la hora de replegarse y defenderse, porque creo que el equipo atacando ya tiene un nivel adecuado, pero necesitamos replegar y manejarnos de la mejor manera. Por supuesto que el funcionamiento es súper importante, pero vamos a traer el resultado. Primero porque estamos en casa y si no nos acostumbramos a hacer respetar nuestra casa, va a ser complicado en un futuro, en una eliminatoria, cuando los puntos en casa son tan importantes. Bueno, profe, bueno, siempre es un gusto hablar con ustedes, preguntarle acerca de las cuadras lesionadas y la llegada de quienes comentaban, ustedes decían ir corroborando poco a poco, quienes ya están en el país y han sido de la partida y las lesiones, profesor, ¿puedo hablar sobre eso? Bueno, el gusto es mío. Gracias a Dios, la única que vamos a tener que extrañar un poco es a Samaria. Pues creo que es más importante para Samaria ahorita la corta llegada que tiene a su equipo. Pues todos saben que gracias a Dios ya está en Necax en México y a mí sí me interesa, después de haber tenido una larga conversación con ella. Lógicamente ustedes la conocen, ella quería participar, pero yo creo que en este momento es mejor que una lesión que ahorita tiene un grado 1, que es muy pequeñita, continúe así y con el tiempo de descanso que se le dé, ella puede llegar a expresarse en su equipo de buena manera, porque es muy importante que ella primera haga un camino y que se genere un camino, un escalinato en el equipo primero. Así que llegamos a ese momento. Creo que la pregunta también viene por Priscila, pero Priscila simplemente tenía un problema gastrointestinal que ahora entrenó en la mañana muy bien y ahora la verana en un par de minutos también entrenó muy bien. Así que solo Samaria, Brenda ya entrenó con nosotros ahora en la mañana y tenemos el 100% del equipo en El Salvador. Buenas tardes, profe. Madre importío para Más Deportes. Mi pregunta es, ¿cómo se siente la selección al enfrentar a este tipo de selecciones de conmebol que ya tiene experiencia también dentro del ranking, y cómo es en este caso Perú? Bueno, yo creo que esa pregunta le va muy bien a Alejandra, porque ella es quien juega, así que la voy a dejar que ella la conteste. ¿Qué sentís de enfrentar selecciones como esa? La verdad, se siente bien competir, ¿verdad? Y no sentir que vamos a jugar un juego donde no vamos a aprender cómo jugar con nosotras mismas. Siempre queremos jugar contra equipos que son competitivos y ojalá con este equipo contra Perú vamos a aprender nuestro funcionamiento un poquito más para que cuando entremos en torneos y todo, podemos hacer lo que profe Acuña quiere. ¿Qué hagamos? Siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta. Para el profe Acuña, ¿ya se cuenta con el once completo? Tenemos entendido que hoy por la mañana se incorporaba a Brenda Cerenza, ¿tiene al 100% ya la plantilla en el equipo? Más que tener el 100% de la plantilla está hasta el once inicial ya. Realmente a mí no me gusta esconder mucho, siempre he pensado que es algo un tanto ridículo. Yo creo que los entrenadores no deben de estar escondiendo sus alineaciones cuando todos los entrenadores en el mundo ahora estudiamos al 100% a nuestros rivales, así que estamos casi seguros de lo que va a ocurrir. Yo soy quien me gusta más bien que la jugadora tenga con mucho tiempo la alineación en cabeza, que se vaya preparando para los enfrentamientos que va a hacer, que empiece a leer mejor. Cuando sabes que vas a jugar, enfrentar los partidos de una manera diferente. Así que tenemos prácticamente todo listo, tanto lo psicológico como lo mental y lo deportivo. El equipo está al 100% en El Salvador. Brenda entrenó muy bien ahora en la mañana, que era la última que nos faltaba. Gracias a Dios en las lesiones, como les repito, solo Samaria. Y ha sido una decisión bien hermanada con la jugadora y con los directores deportivos del club, donde ella juega, porque lo consideramos más prudente pensando en la jugadora. No podemos estar pensando solo en nuestros resultados y no pensar en el futuro profesional que la jugadora debe tener en su equipo, ahora que es 9 en él. Pero el resto del equipo está muy concentrado, está bien. De hecho, yo acostumbro a entrenar el día del partido, les comento. Así que nosotros mañana entrenamos a las 10 de la mañana también para terminar de preparar el partido como tal. Así que nos faltan dos entrenos más en los que Brenda va a poder absorber un poquito más, ya que fue la última que llegó. Un par de aspectos que hemos cambiado. Una última pregunta de mi parte es, para Alejandra, ¿qué significa el trabajo que están haciendo tanto la federación como el INDES para que la selección en el Salvador Femenino pueda tener este tipo de toqueos o selecciones del Conmebol, que son selecciones en el Conmebol? La verdad, es un apoyo muy grande que sé que nosotros necesitamos. Y he visto el esfuerzo que hace el profe y los técnicos y todo, y que nos apoyan a nosotras. Y a ellos es algo como que me quedo muy agradecida, la verdad. Bueno, antes de nada, bueno, el mayor de los éxitos... Bueno, creo que me escuchaste. Sí. Bueno, el mayor de los éxitos para mañana, sabemos que es un partido complicado. También, saber de tu punto de vista, como las demás jugadoras, cómo se sienten ante un partido que va a sumar puntos, ya que son etapas FIFA, y el profe lo hablaba, que si ustedes se ven bien jugando contra una selección sudeste de Sudamérica, ¿podría o estaría la posibilidad de en un futuro ser invitada por una Copa América? Y esto, ¿cómo les ayuda como jugadoras a subir un nivel, un escalón arriba, al nivel centroamericano? Bueno, creo que entendí. De los puntos, ¿verdad? No, los puntos son muy importantes. La verdad, los puntos enseñan todo el trabajo que hemos hecho, todo el trabajo que han hecho el profe, y enseñan que El Salvador puede competir, ¿verdad? No solo con islas ni nada, pero con contraequipos que sí han demostrado que pueden competir también. Red de Mujeres Empresarias de El Salvador. El trabajo de la red se basa en nuestros tres pilares de apoyo. Fortalecimiento de la autoestima. Alianzas estratégicas de cooperación. Apoyo en cada etapa de crecimiento. Te invitamos a que te afilies a la red de mujeres, visitando nuestro sitio web. El profesor hablaba de las expectativas que él tiene, que es de ganar. Y en su parte, ¿qué expectativas tiene sobre este partido? Tomando en cuenta las diferencias que hay con una selección sudamericana, los números están por arriba del Salvador en el ranking. Las expectativas es de ganar, pero con un funcionamiento que el profe quiere, ¿verdad? Siempre con intensidad. Desarrollar mucho la tática que él ha enseñado, más defensivamente, porque creo que ha demostrado que podemos atacar mucho, ¿verdad? So, poniendo todo junto el funcionamiento defensivamente, atacando con intensidad, ¿verdad?